Oración de sanación Salmo 91 Versículos del 1 al 4 El que vive bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso, dice al Señor, Tú eres mi refugio, mi castillo, mi Dios en quien confío. Sólo Él puede librarte de trampas ocultas y plagas mortales, pues te cubrirá con sus alas y bajo ellas estarás seguro. Comencemos. Bendito y adorado Señor, hoy me dirijo hacia Ti para elevar una oración por mis necesidades, por esa enfermedad que afecta mi vida, por ese dolor que no me deja continuar, incluso por esa tristeza y aquellas heridas que no me dejan salir adelante. Hoy voy a orar por mi vida y te voy a pedir, Dios de mi vida, que me sanes, que me limpies y que me hagas a renacer en Tu amor por Tu infinita misericordia. Amado Padre, en estos momentos quiero dirigirme a Ti con un corazón dispuesto, un corazón abierto a recibir Tu bendición. Precioso Señor, hoy me dirijo a Ti a través de esta oración, porque quiero poner mi vida en Tus manos, pues sólo Tú conoces en realidad todo lo que me pasa, todo lo que me sucede. Es por ello que con mucha fe y esperanza me acerco a Ti y te pido en primer lugar que sanes mi corazón. Que toda tristeza, que todo rencor, odio y desilusión sea parte de mí para siempre, para que mi corazón lastimado, amado Padre, sea restaurado, sea fortalecido y revestido de Tu amor incomparable. Sana mi corazón, Señor amado, porque yo sé que Tú eres el único que puede hacerlo. Amado Jesús, Señor de señores, sólo Tú conoces la enfermedad que me aqueja, ya sea cáncer, úlceras, cálculos, problemas reumáticos o musculares, sea cual sea el mal que me aqueja, yo tengo mi confianza bien puesta en Ti. En esta parte de la oración, puedes hacer una petición por la enfermedad que te aqueja, o pide por un familiar que lo necesite. Sé que en estos momentos, estás pasando Tu mano poderosa por mi organismo, porque todo es posible para aquel que cree en Ti y en Tu infinito poder. Porque has sido Tú, mi amado Padre, quien resucitó al muerto, hizo caminar al paralítico, hizo ver al ciego, e hizo oír al sordo. Hoy te pido que me liberes de todo mal, ya sea que hayas sido recién detectado, o ya lleve unos años conmigo. En estos momentos estás rompiendo cadenas. Padre bueno, yo creo en Ti firmemente, y sé que veré Tu gloria en medio de mi enfermedad, pues Tú, Rey de Reyes, me sanarás. Señor, hoy te presento todas mis enfermedades, no sólo las físicas, sino también las del alma, esas que me roban la esperanza. Sé que me darás sanación, liberación y reposo. Tú todo lo puedes, todo lo transformas. Tú das la fuerza y la calma para caminar sin temor. Cuento con Tu amor y Tu gracia que me respaldan. Que mi corazón se llene de Tu paz, y sea capaz de vivir con fe cada reto de la vida. Confío en que me vas transformando, y a Tu Espíritu. Amén. Si este día has sentido la presencia del Señor, y te has sentido ya sanado y en victoria. Escribe Amén. Esto fue tu ser espiritual. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita de notificaciones, y compartas estas oraciones con tus amigos y familiares en tus redes sociales, para así llenar más corazones de salud, prosperidad, divinidad, y espiritualidad. Nos vemos en una próxima oración. Dios te bendiga. Amén. 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 Amén.